Este es el salto en auto más largo del mundo. ¡No es posible! Y este de aquí también es épico. Espero que se encuentre bien. No le pasó nada. Los autos que saltan desde rampas son geniales. Por eso el día de hoy vamos a reaccionar a eso. Empezaremos con un salto de medio metro. Ese tipo puso una cámara justo en un bache, solo para grabar a las personas que caen en él. Vamos con 1.2 metros. Este se ve negligente. Me encanta. Se parece mucho a lo que hacíamos en el pasado. Antes de tener a un hijo, ahora debo ser responsable. Ahora es el doble. Dos y medio con un carrito de golf. ¡Oh! ¡Qué bien amortigua! ¿Recuerdas cuando me metí en problemas en el campo de golf con el carrito? Eso fue con Carl. Una anciana nos gritó a los dos. Espera. ¿Le pondré pausa cuando vuela? Está volando. No sé si son más de 2 metros. No. Esa medida es para la distancia. ¡Oh! Los saltos se miden en distancia, no en elevación. Me están educando. Bien. ¿De acuerdo? Ahora son 3 metros. ¡Oh! Es un clásico. ¡Wow! No les recomiendo hacer eso. La voz en el fondo. ¿Reprodúcelo otra vez? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Esa voz me resulta familiar. ¡Ah! ¡Siguiente video! 4 metros. Espera. ¿Lo están haciendo sin conductor? ¡Ah! ¡Sí! Quiero uno de esos. Me urge. Técnicamente está saltando 4 metros. No de una sola vez, pero avanzó 4 metros. Este es uno de 4 y medio. Bien. Aquí está el primero. ¡Oh! ¿Crees que esté bien? ¿Más de una persona hará esto? Sí. Intentarán hacerlo. Sí. Ese carrito no ha tenido oportunidad. ¿Esto es algo común? ¿Crees que lo logre? ¿Va a llegar? ¡Oh! ¡No puede ser! Espera. Tengo tantas preguntas. La gente va a un tiradero, hace una fila de autos, busca participantes y ve quién llega más lejos. Conozco a un tipo. Podríamos hacerlo. Yo no quiero hacer eso. No, yo tampoco. Eso sería estúpido. Sería muy tonto. Eso es imprudente. Está loco. No les recomendaría hacer eso. No lo intenten. Oye, si algo sale mal, si rueda por las escaleras, cárcel. Cadena perpetua. Perpetua. ¿Seis metros en un jet ski? Espera. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué? ¡No! ¡No puede ser! Tiene que ser lo más increíble que he visto en la semana. ¡Oh, wow! Este tiene advertencia. Espera, no lo hagas. No puede... No. ¡No! ¿Lo hizo? Apenas lo logró. No, en serio. Estuvo a punto de caer. Cayó sobre la punta del pie. ¿Qué? ¿Por qué haces esto? Yo jamás haría eso. 7.6 metros en un trineo. ¿Más de 7 metros o más de 7 cuadros? ¡Dime si me vas a golpear, Joe! ¡Oh, Joe! ¡No! ¿Estaba de pie? Recuerda decirme si vas a golpearme. No le interesas a nadie, camarógrafo. Estás más lejos de él. Eso terminó mal. ¡Wow! ¡Oh! ¿Quieres hacer eso? Podríamos hacerlo. Por favor. Es atractivo. Es decir, 9 metros. ¡Eso es! ¡Oh! Es una Ford Raptor. Ford. ¡Ford! ¡Orgullo patriota! Sí, tiene esa vibra. 10.6 metros en un acuatrimuto. Escucha esa canción. No puede ser. 2018 en YouTube. Eso hace que me den ganas de hacerlo. Hagámoslo. ¡Oh! Nunca conduje una de esas porque no nieva aquí, pero siempre tuve ganas. Es la única máquina que no he conducido. ¡Oh! ¡Oh! Eso pudo salir mal. Ahora está girándola. Esas cosas pesan casi media tonelada y solo está girándola. Bueno, fue genial. ¡Wow! De acuerdo, estos son más de 12. Un logo de Monster para hacerlo más genial. Sí, veamos. ¡Wow! ¡Oye! ¡Mira esa cámara! ¿Con qué clase de cámara hizo eso? Oye, Tarek, tienes que dar más de ti, amigo. ¡Está derrapando! Oye, eso es genial. ¿No se detuvo con la señal de alto? Bueno, no creo que debas cuando derrapas. Eso es algo legal. No. ¿Alguien dijo scooter? Llegó más lejos que un camión en un scooter. Oye, espera. ¿Así es como tiene que verse eso? Espera, lo veré. Es una buena perspectiva. Al parecer, eso es lo que ven cuando hacen los trucos. ¿Cómo pudo procesar todo eso? Eso es memoria muscular. ¡No es posible! Eso fue increíble. Monster. Mientras vemos este auto caer en cámara lenta, ¿tienes ganas de tomar un Monster? Tengo muchas ganas de esto. No creo que el equipo de Mercadotecnia planeara eso. 19 metros y medio en un tobogán de agua. No parece seguro ni regulado. ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos hacerlo, Chris? Sí, podemos. Sí, digo, claro. No es posible. Pensé que caería en un lago. Yo también. Oye, ¿y qué hubiera pasado si no caía ahí adentro? Lo hizo. Opté por hacer una pirueta. Caía menos de dos metros de una muerte segura. Hubiera muerto. Es una locura que hiciera una acrobacia en el trayecto. Y estaba viendo otro truco aparte. ¿Lo viste? Haz zoom en el video. Estaba haciendo otro truco. Hay personas saltando en esas máquinas enormes. Él solo tiene un pedazo de madera. Este es el tipo de gente que debería tener hijos. Entonces estás diciendo, yo no hago eso. 22.8. Ese tipo saldrá de un cañón. ¿Eso es un carnaval? Creo que sí. Creo que es un circo. Oye, ¿me llevarías a un circo? Sí, yo te llevo. Oye, Maddy, si ves este video, vamos a un circo. Es la compañía que uno nos paga, pero debería. El toro amarillo. Hará una pirueta en un camión. Casi lo logras. ¿Te dieron ganas de comprar una bebida de esa? Si lo hubiera logrado, lo haría. ¿Sabes qué haría que llamara a esa marca por su nombre para que los suscriptores la compraran? ¿Qué? Que nos dieran dinero. ¿Qué es eso? Supongo que varas. ¡Oh, parece un águila! Se parece al tipo de los increíbles. Prozono. Sí. Casi 28 metros. Parece un evento de rednecks. ¡Oh! Sí, arruinaron ese camión. ¡Oh! Eso fue increíble. No hay nadie en ese estadio. Es como dice el dicho, si un árbol cae en un bosque y no hay nadie para oírlo, ¿hará algún ruido? ¿Y si un tipo hace un salto así y no hay nadie en el estadio, en realidad hizo el salto? No. Pobre tipo. Nadie lo vio ni fue a aplaudirle. 33 metros, algo específico. Debe serlo. En este punto estamos acercándonos al récord mundial. Mira eso. No puede. Espera. ¡No! ¡Oh! No, espera, espera, espera. ¿Qué haces cuando llegas tan alto? ¿Qué pasaría si golpea el edificio? No. Es una de esas cosas que, si no subes a toda potencia por la rampa, no llegarás a la altura máxima. ¡Wow! Por eso no deberían hacerlo. Felicidades a ti y a esa marca por advertirlo. ¡Monster Truck! ¡Sí! No, de acuerdo, amor, sé que dije que quería ir a un circo, pero prefiero ir a un evento de Monster Truck. ¡Oh! ¡Oh! De acuerdo, 50 metros y medio. Cuando pides un paquete que entregan el mismo día y solo faltan tres minutos para la medianoche. ¡Oh, mira, el tipo que está adentro está muy asustado! ¡Oh! Lo tomó bastante bien. ¡Oh! ¡Espera! ¿Por qué querrías hacer eso? Seguro le dolerá el cuello por un año entero. Creo que... ¿Qué? ¿Hay una persona ahí? No me digas. ¿Qué es eso? ¡No es cierto! ¿Le pusieron fuegos artificiales a un auto? ¡Oh! No es posible. Eso es genial. ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera! ¿Acaso va a volar? No es cierto. No es cierto. No creo que vuele. ¡Oh! ¡Oh! Y luego cae en paracaídas dentro del lago. Es el siguiente, Chris. Son 101.1 metros, un récord mundial auspiciado por Hot Wheels irónicamente en una pista suya. Ese es el récord mundial. Por favor, Hot Wheels, déjame trabajar contigo. Te amo demasiado. No, lo necesito. Por favor. 101.1 metros. ¡Shoo! ¡Oh! De acuerdo. 15, 30, 46, 60, 66.2, 92, 101.1 metros. ¡Oh! Y cayó bien. Y ahora un derrape. Sí, ¿por qué no? Espera, ¿y no se volcó? No puede ser. ¡Oh! Esa toma es hermosa. Este es uno de esos donde hay dos edificios altos unidos con una cuerda y una persona camina sobre ella. Bien. Eso es lo que va a hacer él. Sin red de seguridad ni nada. Yo no podría hacer eso. Yo lloraría. No entiendo por qué hay gente que hace estas cosas. Es una locura. ¡Oh! Es doloroso. ¿Qué pasaría si cae? ¡Oh! Aspiciado por Discovery. Imagina si se cae y lo único que alcanzas a ver es Discovery. Los globos aerostáticos te permiten hacer de todo. Es el futuro de los transportes. Deberíamos ir en globo aerostático. Imagina que todos van a su trabajo en globo aerostático flotando así.